El Servicio Nacional del Consumidor confirmó que la multitienda ITES fue finalmente notificada de la demanda colectiva presentada en abril pasado por la entidad luego que se detectaran cobros abusivos en sus comisiones y que afectaban directamente a sus consumidores. El director del Servicio Nacional del Consumidor señaló que la notificación de ITES demoró debido a que costó ubicar a los representantes legales de cada firma. Con optimismo esperan los principales centros invernales del país el comienzo de la temporada invernal que se iniciará el próximo 20 de junio. Esto debido principalmente a las recientes nevadas que dejaron en muy buen pie las pistas de esquí de los principales centros precordilleranos. De esta manera los principales hoteles aseguran una importante afluencia de público de los amantes de los deportes sobre nieve.